Fiel a su esquema de juego, el técnico melillense Aloysio volvió a jugar con tres centrales y dos laterales carrileros muy abiertos en ataque. Los malagueños sufrieron su primer contratiempo a los 7 minutos. La lesión de David hizo que el entrenador malacitano lo sustituyera por Alfred. Los melillenses tenían el balón en el primer cuarto de hora, pero sin crear peligro ante la meta malaguista, Javier Rosa tuvo la ocasión del partido a los 15 minutos, pero se encontró con una gran parada de Samu. El juego no tenía ningún dominador claro y cualquiera de los dos podía marcar en una acción de los débiles jugadores. Antes de cumplirse los 45, Hamming pudo marcar para los melillenses, pero no aciertan el mano a mano con el meta Samu. La segunda parte arrancó con un conjunto malagueño más incisivo en ataque. Tanto fue así que en el 52 Luis Miguel pone a prueba a un Ahomar que se estira al segundo palo para salvar el 0-1. Los malagueños asediaban la meta melillense y Mula manda a un misil a Omar que se vuelva a lucir en el 66. Ontiveros también lo intenta, pero Omar vuelve a salvar los melillenses en el 81. El recién entrado Pina remata bajo la portería melillense, pero el esférico sale por encima del larguero melillense cuando todo el banquillo blanqueazul cantaba el gol. Al final 0-0 y valioso punto el conseguido por los melillenses. Aloisio se mostró contento con el trabajo de sus jugadores. Me hubiera gustado conseguir evidentemente los tres puntos, pero felicitar a los chicos. Han hecho un trabajo increíble en todas las facetas del juego, tanto física como táctica, como han jugado por dentro y por fuera. Le hemos robado por momentos la pelota, ha sido un partido de y de vuelta. La aficionada yo creo que se habrá divertido mucho. No me queda otra que felicitar a los chicos. Los melillenses siguen sumando puntos en casa.